¡Ay! Esto es un desastre. Gastamos todo nuestro dinero en un circo de quinta y no estamos ni cerca de Nueva York. Incluso hasta estamos más lejos. Debemos comprar un circo que supiera circar. Para empezar, ni siquiera sé por qué compramos un circo. Nos alcanzaba para un avión. Es una broma. Deben tener dinero sobrante. Lo sé para comprar dientes y luego los bañé en oro. Puedo comer manzanas. Por su desgracia, descubrí que no me gustan. ¿Un promotor llevará este show a América? ¡Es terrible! Ahora tiene sentido. Por eso es tan feliz cuando... Vaya que no estaba. El dono felizmente nos timó. ¿Alex, a dónde fue? No lo sé. ¡A 얼�оров! ¡¿Vamos a levantar! ¡Espague! Todo el mundo viene a sewer. ¡Ven! ¡Máles! ¡Sé piv audiolos! ¡Quida disano! ¡Morris! 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 ¡Está bien! ¡Fantástico! ¡Morris! ¡Morris! ¿Así es en trapecio norteamericano? ¡Sí! ¡Also sí! ¡Increíbelo! ¡Espero que sea importante! ¡Es por aquí, Ares! Por cierto, es ex novice Ardix. ¿Como los geeks? Ya lo sé. Los grandes Nis. Nadie tan difícil. ¡Wooow! ¿Dónde estamos? Ya sé que crees que somos un tonto y apestoso circo Pero existe algo que debes saber Hubo una época cuando el circo Zaragoza Era un grandioso circo Número uno de toda Europa El Vitali era la estrella más grande de todas No le temía nada Corría todas clases de nuevos riesgos Saltaba por el aro, come sí, volás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue más de algo que me alejaba El dinero era físicamente imposible El público ¡El encantado! ¡El más chico! ¡Vamos! 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 Mi hermano se hizo más pequeño con el anillo del cheiro de una mujer más pequeña con los hijos más delicados! ¡Vamos! 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 Moldó demasiado cerca del sole y se quemó, literalmente. Y el aceite de oliva extravir squino es extrainflamable. Y perdió todo lo que tenía. La su esposa huyó con un músico. Perdió su dignidad, la su fama, la su apasiona y su pelaje. Y cuando volvió a crecer, era menos suave. Era como una bárbarra esposa. ¡Scusa! ¡Mita! Ahora su única apasiona es Borges. Era la nuestra inspiración. Y cuando perdió su pasión, pues, cuando mi casa se apagó, se apagó el circo. Es por eso que te necesitamos. ¿Para qué, dime? Para que nos enseñes a hacer un nuevo circo, estilo norteamericano. Reencontraremos la pasión, haremos un nuevo show y luego viajaremos hasta los Estados Unidos. Unidos. Ya lo sé. Es una malísima idea. Somos una causa perdida. No, 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 no. No es mala idea. Tal vez funcione. ¿Qué? ¿Lo que acabas de decir? ¿Qué? La idea que dijiste. Hace dos segundos. ¿Qué? ¿La qué? Era mala idea. ¿Es buena? Estefano, eres un genio. No, 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 no. Soy de una inteligencia regular. Algunos dicen, ligeramente inferior. Vamos a redefinir todo lo que...